Si eres de las personas que disfrutan una buena taza de café y además quieres tener un peso saludable, Thermogen Coffee es ideal para ti, ya que es un suplemento alimenticio bajo en calorías con un delicioso sabor clásico y café de olla. Como ingrediente principal contiene cromo y mezclas de café. El cromo es un mineral que juega un importante rol en el metabolismo normal de proteínas, grasas e hidratos de carbono y contribuye a mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. Este mineral lo puedes encontrar en alimentos como el brócoli, jugo de uva, papas, ajo, pan de trigo, albahaca seca, jugo de naranja, carne de res, pechuga de pavo, pan integral, manzana con cáscara, plátano, ejotes y en suplementos nutricionales como Thermogen Coffee. Disfrútalo frío o caliente e incluyelo en programas de alimentación dirigidos al control de peso. Recuerda que es importante llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, baja en calorías, grasas y azúcares, así como llevar un estilo de vida saludable y actividad física regular para lograr el objetivo de un peso saludable.